Hola que tal es para el chido de Twitter y de nuevo para el canal estamos en Pet Animals Un juego nuevo que esta totalmente gratuito, es una demo bastante divertida, me gusto porque es como un Fall Guys combinado con no se que madres y el juego se ve muy muy divertido asi que vamos a probar como nos va y creo que tambien es de retos asi que vamos a ver Esta totalmente gratuito, los voy a dejar aca en la descripcion para que lo probemos sensualmente y vamos a ver el poder de esta madre Bueno, somos este perrito y vamos a dar una vuelta a todo el escenario Lo cojo, doy una vuelta, doy una vuelta para este lado Dios mio me vuelvo, Dios mio me desespero que me cago en todo en la escocia de irlanda Vamos a calmar, voy a coger el este Vamos a parar aca Ah carajo, ah carajo Derecho de la verga, me cago en, ay Y ahora por donde subo Ah por aca Pero estoy un poco estupido A ver, somos gente civilizada A ver podemos hacer Ardillas, 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 ardillas A ver, vamos a hacerlo Uno, dos, tres Verga Verga Después de semanas y semanas de sus juegos de terror Esto es lo que necesita mi cuerpo para relajarse y coger fuerzas para seguir trayendo más juegos de terror Ok Acá podemos escoger Alguien que vaya con mi personalidad Cocorreo que es rabazcal trasero me gusta ¡El unicornio! Este es para mi Este es para mi Oh espere, está lo entre el unicornio El dinosaurio en cara de drogadito Ay no me deja escoger Ahora que como el dinosaurio drogadito me ofende Un poco lo que a mí me en color rosa Buenas señores Aquí es para hablar de la biblia Hay otro dinosaurio por ahí Venga Venga Hijo de perra Amigo ¿Estás bien? Ok ya me mataron Me cago en todo A ver Me ofende que me ha ganado un dinosaurio con retraso y un par de cocodrilos Pero ellos se van a jugar Oh hay un Taser Es una nutria con un bate de béisbol Me ofende Oh se ganan coronitas como en el Fall Games Ok entiendo Listo Hijo de Hijo de No No Párate 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 Reacciona Rocky Reacciona por Dios Ya Ay mi Taser Ay mis pompas Ay me lo he trocutado Ay señorita Me lo clavo en la cara Ayuda Podemos ganar una Este desgraciado tiene un bate A ver Voy a coger el arma Ay Ay me dio en la cabeza Hijo de perra Déjame Párate Toma Ya Estoy bien A ver Toma el arma Toma el arma Mi Wookie Toma el arma Toma el arma Ay mi rostro Mi bello rostro Me dejó estúpido Ay 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 Si Se dolió Se dolió Se dolió Ahora Espera Ahora quien tiene el bat Si me electrocuto Me cago en Ay me cago en Irlanda Ay carajo Ay carajo Me puedo salir Creo que puedo salir Cógete Me muero Me extingo Me extingo Y me cago en Escocia Esto está complicado Esto está difícil de jugar Esto va a coger esto ¿No? Tú tómala Ah mi cara Previve por favor Por el poder de Goku Rocky Tú puedes No 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 que de segundo lugar No salgo de segundo lugar Me cago en todo No Párate Uy me rasca la pamba Vamos a utilizar La más Más rana que hay Ay que pendejo Me cago de caer del avión No me Vas a matar hijo Perra Ay ay Me enoqueo Ay Dios mío Me caigo No Maldita sea Ay Dios mío Batalla para el campeón Este es desgraciado Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Ay le gané Le gané ¿Quién ganó? Gané Sí Perra Reacciona Ay que pendejo soy Mire Mire esa rata Miren esa rata Mano Ayúdame No mames Casi haciendo el conejo No mames Adiós Y bueno gente Creo que en este Desmadre vamos a dejar Este juego Que creo que lo pusieron A muchas muertes Así que nos vemos En el próximo Espero que este video Les haya encantado Les hagas hacerse El pipí de la risa Si es así No olviden darle like Maldito con sus amigos Y suscribirse Que es totalmente gratis Si les cayó una chichi Si les cayó el vigo De probar este video Vayan y hagan esto Y no olviden Si como por todas Suculentas redes Ustedes están acá abajo En la descripción Y no haciendo más No olviden De la suculenta Campanita Para poder ver Este de mis videos Y nos vemos En el próximo video Les dejo acá Dos videos suculentos Para que les echen Un ojito